Muy buenas a todos, aquí GGD una vez más. ¿Qué tal estáis? Y bueno, estamos aquí de vuelta en el Call of Duty Advanced Warfare, donde está un gameplay multijugador del modo multijugador, punto caliente en no sé qué mapa, la verdad. Y bueno, he de deciros antes de nada, los gameplays no son enteros, no sé por qué, pero los gameplays los tienen recortados y cada no sé cuánto tiempo pues se va cambiando de mapa y de modo. Bueno, tengo 7 minutos de gameplay para comentar todo lo que quiero comentaros, porque la verdad, no os lo voy a comentar, bueno, no os voy a comentar cosas del Advanced Warfare, pero bueno, así disfrutáis un poquito del gameplay. Y pues como comentario para distraer un poquito más, pues os traigo así algo de que hablar. Que bueno, vamos a hablar de lo que yo quiero para este Call of Duty, mucha gente ya ha hecho su lista de deseos, ya mucha gente ha dicho qué quiere, qué quiere en este Call of Duty. Si yo, bueno, aún no lo había hecho, y he decidido hacerlo ahora, ya que bueno, aprovechamos este gameplay del Advanced Warfare, mejor, y así pues bueno, tenemos un gameplay para hablar de lo que quiero tratar, vaya. Y bueno, ¿qué quiero yo en este Call of Duty? Primero de todo, las clases, como ya las he comentado, os dejaré, supongo, vídeos por anotaciones, pero bueno, lo primero de todo, quiero que las clases sean equilibradas, que no haya un arma chetada que haga que la use todo el mundo. Yo quiero una clase equilibrada, o sea, que un arma sea de un estilo, que otra sea diferente. No quiero estilo Warfare 3, esta cheta, la CR, la MP7, o estilo Warfare 2, o MP45, Scarache y ya está. No, no, yo quiero un juego en el que se usen todas las armas, que sean todas buenas, por su peculiaridad, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, no sé, esta, que tiene poco daño y mucha cadencia, o la otra tiene mucha cadencia y un poco menos de daño. Pues así estaría equilibrado, la verdad, y que cada arma tenga su función. Por ejemplo, la MP45 de Warfare 2, era una bestialidad. Si ponías fuerza vulnerante, matabas de 2 a 3 balas. Pero, es que ni un fusil de asalto, era la única que mataba de 2 a 3 balas con fuerza vulnerante, si no mataba de 3 o 4. Pero bueno, como digo, primero de todo, quiero un juego equilibrado, que las armas estén, que todas estén bien, vaya, que te dé por usar un arma, pero que todas sean buenas. Porque, por ejemplo, es lo que digo, a lo mejor hay un arma que no se ha tocado en todo lo que lleva ese Call of Duty, pero bueno. Luego también, ¿qué más quiero? Quiero un juego que enganche. La verdad, Ghost a mí me enganchó al principio, luego ya me empezó a enfadar. Y bueno, después de la que me encontra a todos, ya no me acabo de enganchar del todo. Esperemos que el DLC de Nemesis lo arregle un poquito, porque la verdad, yo últimamente estoy jugando al DLC este de Invasión, porque, bueno, es a lo que más me vicio. Aprovecho que tengo favela de Warfare 2, un mapa mítico, Pharao, que es un mapa que también me gusta mucho, no sé, bueno. Pues lo que digo, que el juego que enganche, que sea bueno. Y luego también pido una cosa que, bueno, no es del todo importante, pero es eso, lo que acabáis de ver. Que no haya comandos, por favor. En Black Ops 2 el cuchillo era demasiado falso, no lo tocabas nunca. Tenías que estar, tenías que rajarle el cuello para que muriese, porque si no, es que parecía que te hiciera hasta Hitmarker, aunque en realidad no lo tocaba. Luego, en Ghost, el cuchillo, parecía que no había comando y todo eso, pero luego, fuá, la de comandazos que te pega. Y luego, finalmente, cuando metí un cuchillo de oro, sí que ha sido una tremenda... Ha sido comandazos épicos. Entonces, bueno, espero que esto de... Bueno, de pegarle puñetazos a la gente que no tenga mucho comando, porque te pueden joder bastante. A mí me han jodido muchas veces, me han teletransportado ahí, boom. Me han acuchillado y entonces, bueno, que pido, que no haya comandos, porque por favor, sería lo mejor. Luego también, las rachas, que sean buenas y equilibradas. Por ejemplo, no sé, en Warfare 2, racha de 11, un piloto helicóptero, madre mía. No sé, ahí lo que mata es eso, racha de 11, bastante poco encima. Si fuese, yo que sé, una racha de 15 o así, pues bueno, lo entiendo. Pero racha de 11, un piloto helicóptero. Yo lo que quiero es que las rachas valgan según los puntos, pero que valgan de verdad. Por ejemplo, es lo que digo. Luego, el Lodestar o el VTOL, sí, 16, 17, bajas y matas mucho, vale. Está bien, no es como en Warfare 2, que racha de 11, me saco aquí una cosa que hace Spawn Trapping y que te los cargas a todos en un puto segundo, no. 15 o 16, como en el Lodestar, por ejemplo. Sí, yo creo así, rachas equilibradas, que te cueste, o sea, si una cosa mata mucho, que te cueste sacarle. Y si, por ejemplo, mata muy poco, es como un Missile Hellstorm, pues que sean 6 o 7 y ya está. Tampoco quiero que se pasen. Así que bueno, otra cosa que pido, como he dicho, rachas equilibradas y que según lo que, pues, cueste de conseguirlas, que maten más o menos, que sean más útiles o menos, porque la verdad se puede complicar mucho. Es igual que la ayuda de Warfare 3, con racha de 12, bueno, muriendo y todo, te sacas un bombardeado de estos sigilosos. Es una barbaridad y solo matando a 12 y que encima, pues, si te matan que no pasa nada. Así que bueno, rachas equilibradas, armas igualadas, que no haya ninguna chetada por encima de la otra. Luego, un juego que vicie mucho, porque si no, no tendremos para un año, en serio. Y encima, si este juego no vicia o, yo que sé, yo creo que ya, si este juego no es el definitivo, el de verdad, con todo lo que han innovado y todo, el exoesqueleto, que sí, el supersalto, no sé, si de verdad han innovado, lo han hecho bien, vale, pero como el juego no acabé de enganchar, yo creo que Call of Duty se va a ir a la mierda. Así que, lo tienen que hacer bien, si hay algo que está mal, que lo arreglen cuanto antes, porque si no, la gente va a empezar a olvidar Call of Duty ya. Nosotros decíamos el año pasado lo mismo, la verdad, que ojalá Ghost sea ya el de verdad, porque si no se está acabando, pero es que yo creo que ahora sí que es el último, el último aliento de la saga. Y como no le salga bien, que yo confío en ellos, porque la verdad, es un Call of Duty que, por primera vez, desde Modern Warfare 2, diría yo, porque en Call of Duty 4 y en Call of Duty 5 solo había 3 rachas, y en Warfare 2 innovaron con eso, metieron muchas más rachas. Pues yo creo que desde Modern Warfare 2, esta saga no ha innovado nada. Entonces, yo creo que este es el punto fuerte ya, voy a volver Call of Duty a las zonas más altas en ventas, porque han conseguido innovar con estas funciones del exoesqueleto, este modo futurista, que a la gente, hay gente que no le acaba de gustar, pero a ver, esta saga ya necesita un cambio. Así que bueno, ya voy acabando porque ya se va a acabar el gameplay, aquí ya se me van a acabar todos. Y bueno, es lo que digo, espero que este Call of Duty triunfe, que enganche, que no haya nada chetado, que las rachas cuesten lo que de verdad valen, y que, bueno, pues todo. Y luego ya, para pedir así algo más secundario, que haya, por favor, servidores dedicados o servidores híbridos como en Warfare 2. La gente se quejaba de que matabas muy rápido, pero yo creo que es algo bueno, porque entonces así, si tienes mala conexión, pues no pasa nada. Bueno, como digo, aquí he sacado el gameplay, espero que os haya gustado, dadle a like si os ha gustado y suscribirse para más. Adiós.